En Colombia, la Navidad no solo es una temporada de luces y regalos, sino también un momento especial que se celebra de manera única. Descubramos juntos por qué la novena navideña tiene un lugar tan especial en los corazones de los colombianos. La novena navideña en Colombia es una tradición profundamente arraigada que precede a la Noche Buena. Se trata de nueve días de oración y reflexión, simbolizando los nueve meses de gestación de la Virgen María antes del nacimiento de Jesús. ¿Sabías, Paola, que lo más notable de la novena colombiana es cuando los familiares y amigos se reúnen en sus casas para cantar villancisco, compartir mucho lo que es la comida? Y no solamente eso, ir también a la casa de los vecinos porque algo que es grato son aquellos vecinos con los que compartimos, con los que crecimos. Y qué chévere es diciembre y poder hacerlo con ese gran momento que es estar en sus casas. Claro, Junior, normalmente después de terminar la novena se comparte un pequeño refrigerio o bocadillo, tales como galletas, natillas, buñuelos y el delicioso arequí. Uy, qué delicia, la verdad, me encanta. ¿Y te saldrá algún villancisco así bien popular? Claro, a mí me encanta uno que dice... La novena en Colombia es más que una práctica religiosa. Es un vínculo cultural y familiar que une a la gente en amor y esperanza, tejiendo juntos la magia de la Navidad colombiana. Felices fiestas a todos desde Colombia. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.